Bueno, a ver, esto es la punta del iceberg, evidentemente, porque es el primero que sale y yo llevo muchos, muchos, muchos meses recibiendo relatos. No es el primero que publico, que pensé, mira, probablemente sea este señor. Han salido varios. ¿Por qué sale ahora? Bueno, porque poco a poco vamos avanzando. El avance de las mujeres es lento. Es lento porque estamos utilizando unas herramientas que no son las del patriarcado, que no son las que nos han dado, que no es la policía y los juzgados. Bueno, hay otros cauces. Estos cauces son nuevos, llevan su tiempo. Los relatos tocan todos los ámbitos de poder en este caso, todos los ámbitos de poder. Y voy a insistir, yo en mi red y lo que empieza a mover este caso no es una denuncia con nombres y apellidos, es un relato. Y de ahí la importancia de que las mujeres nos relatemos para crear mecanismos de identificación a los que otras puedan agarrarse y denunciar, para sentirse acompañadas y sobre todo para saber que no son las únicas que están sufriendo eso. Porque someternos al silencio ha supuesto que durante toda la historia creamos que estamos solas y que somos las únicas a las que nos pasan ciertas cosas.